En este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con escote asimétrico. Cogemos lápiz y papel y apuntamos los materiales necesarios. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o lo hemos sacado de la revista, vamos a recortar al filo de la línea. Son patrones terminados. Una vez que tenemos el patrón recortado, doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior. Y colocamos las piezas de patrón encima. La 1 que es el delantero y la espalda, la 2, el lazo de atar, el tirante y el volante de alrededor. Sujetamos y recortamos alrededor. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 cm. Cortamos también el bies para rematar la sisa. Y por último cortamos la entretela de la vista del escote, que también la cortaremos de entretela doble. Vamos a coser. Comenzamos preparándonos la labor. Y lo primero que vamos a hacer es remallar todo alrededor la blusa, menos el escote y la sisa. Vamos a continuar también remallando todo el volante alrededor, que lleva de adorno. Y también la vista interior, la vamos a remallar alrededor, menos la parte de arriba. Y el bies no le planchamos medio en medio y a la mitad. Vamos a comenzar uniendo el costado de la blusa hasta la altura del piquete. En este caso sería el lado izquierdo, que es donde vamos a poner la cremallera. Ahora encaramos la cremallera derecho con derecho, la volcamos y la abrimos. Y la vamos a colocar con una patilla de cremallera invisible, para que nos resulte más fácil. Vamos levantando con el dedo la muesca que tiene, para que quede bien pegadita al tejido. Y la vamos a coser hasta abajo. Se coloca en el lado izquierdo de la blusa. Cosemos un lado. Y ahora vamos a coser el otro. Veis que encaramos para que quede la cremallera bien y no quede torcida. Y vamos a empezar igual, por la parte de arriba, como hemos hecho la primera parte, y a la misma distancia. Para que cuando la cerremos quede bien de medida. Levantamos la muesca que tiene la cremallera y la cosemos, igual que hemos hecho con el otro lado. La cosemos hasta abajo, cerrando bien, para que cuando la cerremos quede bien cerradita. Tiramos del cursor, como veis, sacamos lo del cursor para hacia arriba, aunque os cueste un poquito en la parte de abajo. La cerramos hasta arriba y comprobamos que la cremallera queda bien cerrada. Ahora vamos a unir el hombro. Una vez que hemos puesto la cremallera, unimos el hombro que tiene. Y vamos a rematar la sisa. Por el lado del derecho, como veis, vamos a ir cosiendo el bies. Que hemos planchado anteriormente con la plancha. El hombro lo tenéis que remallar antes de colocar el bies. Cosemos la primera vuelta. Cortamos el bies sobrante. Damos piquetitos alrededor para que vuelque bien hacia el lado del revés. Y ahora le volcamos hacia el revés. Una primera vuelta y una segunda vuelta. Como está planchado, se coloca bien. Y le damos cerrando, veis, al filo. La costura del hombro es mejor dejarla abierta. La planchamos y así no hace grueso. Ahora vamos a continuar cerrando el costado que hemos dejado sin cerrar todavía. Comenzamos desde la parte de arriba de la sisa y cosemos a un centímetro hasta la parte de abajo del bajo. Vamos a rematar el volante. Le hacemos un dobladito finito, como veis, por el lado que hemos remallado. Remallamos también el lateral y todo a lo largo por la parte de abajo. Cuando llegamos a las esquinas, clavamos la máquina y giramos y rematamos también los laterales de la tira que va a hacer el volante. También a este volante yo le he colocado una puntillita justo encima del borde del volante que va a llevar alrededor del escote. Cuando llegamos al final, rematamos la puntilla, la doblamos dos veces para que quede bien rematada. Y ahora ya le pasamos un pespunte a la parte de arriba para hacer el rizado del volante. Tiramos del hilo de la canilla y repartimos el frunce o el rizado. Fijaros, colocaros justo el piquete del centro del volante en el hombro y lo adaptáis al escote del delantero y de la espalda. Vamos tirando del hilo de la canilla y lo vamos rizando. Y lo adaptáis a la medida. Ahora vamos a comenzar a coser por el lado del volante y empezamos por la cremallera, por donde se abre la blusa. Vamos repartiendo con los dedos. Y lo vamos a ir adaptando al hueco que tenemos. Vais aplastando con los dedos para que no se enganche la patilla de la máquina. Y cosemos todo alrededor. Fijaos que en el hombro quede centrado el volante para que no tenga más frunce de un lado que otro. Y terminamos justo al filo de la cremallera. Ahora vamos a hacer los tirantes. Doblamos las tiras a la mitad, como veis, y las cosemos alrededor. Giramos y rematamos la esquina. Y le damos la vuelta con algo que tenga punta o un destornillador o algo que... Una aguja de hacer punto. Bueno, en este caso yo lo he hecho con la tijera. Sacáis las esquinas. Y tiramos hacia el otro lado para darle la vuelta. Ahora tenemos que plancharle también. Lo hace con los dos lazos. Con los dos tirantes, mejor dicho. Veis, y ahora los colocamos... En el escote. También tenemos un piquete que os va a indicar cómo tenéis que hacerlo. Y luego le vamos a rematar el escote con la vista, como veis. Así como lo coloco yo, tenéis que coser en la parte de arriba la vista. Sujetamos el primer tirante. En el patrón está indicado con un piquete. O sea que luego, si veis que no se ve, cogéis el patrón y lo medéis. Y en el otro lado igual. Le sujetamos encima del volante. Cosemos la costura de un lado de la vista interior, que sería la parte que queda en el hombro. Y ahora vamos a encarar derecho con derecho, como veis. Y para que dejar la vista bien rematada en el lateral, vamos a levantar lo que es la costura de la cremallera. Para poder rematar con la vista y quede mejor. Si veis que está pillado por el pespunte del volante, lo descosemos un poco. ¿Veis? Y dejamos libre lo que es la cremallera, la costura. Y vamos a coser ahí. Vamos a empezar a coser justo en el lateral de la cremallera. Comenzamos a coser por el lateral de la vista, en este caso. Cuando llegamos a la esquina, clavamos la máquina y giramos. Vamos a seguir rematando la vista con el escote o del escote. Vamos cosiéndola, adaptándola con los dedos. Procurad que la vista, la costura de la vista os coincida con el hombro, para saber que la estáis cosiendo bien. Cuando llegamos al otro extremo, hacemos lo mismo. Descosemos un poco lo que es la parte de la cremallera. Y rematamos el lateral con la vista. Llegamos al final, clavamos la máquina y giramos y rematamos la vista también por el lateral. Cortamos las esquinas. Y ahora volvemos hacia el derecho. Y con la tijera sacamos bien la cremallera hacia afuera. Veis que os tiene que quedar así bien rematada por fuera, por el interior y por el exterior. Ahora le vamos a dar un punto también para que la vista vuelva bien hacia adentro. Por el lado de la vista le vamos a ir pasando un punto. O sea, la costura la tumbáis hacia el lado de la vista. Y la vamos cargando. Si la parte del hombro veis que os tira un poco, le dais unos piquetes a la parte de abajo. Como he hecho yo. Veis que está la parte del hombro, que a lo mejor veis que no... Que os tira un poco, pues le dais unos piquetes por abajo. Y le vamos a ir haciendo un pespunte todo alrededor de la vista. Hasta donde podemos llegar con la patrilla de la máquina. Y ahora ya la tenemos que planchar también. Ahora vamos a continuar para terminar la blusa con el bajo. Entonces a la altura del piquete, que está más o menos a dos centímetros, le vamos a ir haciendo un bajo todo a lo largo de la blusa. Y ya por último, sujetamos la vista en el hombro. ¿Veis? En la parte de arriba. Si veis que la vista queda muy ancha, con la remalladora la recortáis un poco y la rematáis. O sea, no os tiene que sobrepasar la vista hacia afuera, que no se vea. Entonces la sujetamos para que no se levante a la altura del hombro de la blusa, por la parte interior. Y si veis que la vista se levanta, pues con la punta de visibles la sujetáis. Ya tenemos nuestra blusa terminada. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.